Esta noche a las 22, tiempo nuevo, va a arder, como dice la promoción. El presidente Carlos Menem aceptó una conferencia de prensa en público. Joaquín Morales Solar, René Sala, Eduardo Van Bercoy, Fernando Peña y tres de los principales corresponsales extranjeros que tiene la Argentina. O sea, que se va a armar, ¿o no? Evangelina Sarajar me dijo que sí. A París también, pero a mí me lo dijo ahora. ¿Y qué más, no? En una película que se llama Propuesta Indecente, se plantea un tema. ¿Usted aceptaría por un millón de dólares prestar a su mujer una noche de un extraño? ¿Va a estar acá un matrimonio que si se anima, va a haber encuesta? Pero además, va a estar Arthur Miller, el que se casó con Mario Moro, el que escribió La muerte de un viajante, y Pelé, que tiene tanto que hablar de los trajes a rayas que tienen que ponerse algunos políticos en el mundo. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!